Y hoy vamos a tener un bloque con educación espiritual porque dentro del programa y el proyecto macro educación para todos tenemos diferentes aristas que configuran nuestro proyecto educativo y hoy hablamos de educación espiritual y por ese motivo ya nos acompaña Sandra Gómez ella es guía de los talleres de oración y vida fundada por el padre Ignacio Larrañaga Mabel como siempre es un gusto Sandra que nos visite así es que bueno estamos atentos a los que ha preparado para hoy ella se viene muy preparada con su guión con su lectura pero ya está más experimentada como vamos Sandra muy bien buenas tardes bueno en esta oportunidad extraje del libro muéstrame tu rostro del capítulo 3 itinerario hacia el encuentro la paciencia muchos emprenden la ruta de la oración algunos la abandonan casi de entrada diciendo yo no nací para esto dicen también es tiempo perdido no veo los resultados otros fatigados se detienen en las primeras trampas se estacionan en la mediocridad continúan en la actividad orante pero hallaz de tierra hay también quienes avanzan entre dificultades hasta las regiones insondables de dios el enemigo lo principal es la inconstancia la cual nace de la sensación de frustración que sufre el alma cuando se da cuenta de que los frutos no llegaron o no corresponden al trabajo desplegado tantos esfuerzos y tan pequeños resultados dicen tantos años dedicados asiduamente a la oración y tan poco progreso estamos acostumbrados a dos típicas leyes de la civilización tecnológica la rapidez y la eficacia en cualquier actividad humana el circuito dinámico funciona así a tal causa tal efecto a tanta acción tanta reacción a tales esfuerzos tales resultados los resultados saben a premio y estimulan el esfuerzo continuamos en el esfuerzo porque palpamos los resultados positivos mientras los resultados dinamizan el esfuerzo y así se desarrolla la corriente de la actividad humana sin cortos circuitos pero en la vida de la gracia no sucede lo mismo nos parecemos más bien aquellos pescadores que durante toda la noche se mantuvieron en vigilia con las redes extendidas y en la madrugada se encontraron con que las redes estaban completamente vacías del evangelio de lucas capítulo 5 versículo 5 necesitamos paciencia para aceptar el hecho de que con grandes esfuerzos habrá pequeños resultados o al menos para aceptar la eventual desproporción entre el esfuerzo y el resultado con otras palabras la paciencia es un acto de espera porque se sabe la realidad tal como es cuál realidad en nuestro caso se trata de dos realidades la primera que dios es esencialmente gratuidad y por consiguiente con que su conducta es esencialmente desconcertante y la segunda que toda vida avanza lenta y evolutivamente nuestro dios es desconcertante en el momento menos previsto como en un asalto nocturno dios cae sobre una persona la abate con una presencia poderosa e inefablemente consoladora la confirma para siempre la fe y del y va vibrando quizás por todos los días de su vida ante operaciones tan espectaculares y gratuitas muchos quedan preguntándose y por qué no a mí a dios no se le puede formular preguntas hay que comenzar por aceptar tal como es y terminamos con la hora una una partecita de la oración de abandono del padre fucol para mí sintetiza todo está este camino de fe en la oración que es lenta zigzagueante y que con la gracia de dios vamos en marcha padre en tus manos me pongo haz de mí lo que quieras por todo lo que hagas en mí te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más dios mío y bueno la la oración este como como explica acá el padre y bueno por todo el magisterio de la iglesia no encontramos la noche oscura de la fe donde aparentemente dios se hace la ausente pero él siempre está y tenemos que tener esa convicción de que mediante la oración ese encuentro diario la media hora sagrada que habla el padre ignacio en la búsqueda de su rostro en la eucaristía en la penitencia en el sacramento de la penitencia en el sagrario la soledad del sagrario vamos contemplando su rostro vamos siendo cada vez más cristo y en la noche oscura de la fe es decir muchas veces no vamos a sentir nada vamos a decir dónde está dios porque me has abandonado pero él siempre está presente él siempre nos guía siempre está su corazón su misericordia para darnos la nosotros en este camino de la fe lo seguimos y en la plena confianza y de manos de maría sí de manos de maría de san jose ellos nos guían hacia ese encuentro qué bonito esta reflexión que nos ha traído en el día de hoy mabel que comenzó con la paciencia la importancia de la paciencia en las personas no es cierto este sandra es algo que tenemos que aprender a cultivar a internalizarlo sí 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 no es cierto porque de repente la desesperación surge exacto cuando no ocurren las cosas en tiempo o en forma como queríamos o como lo esperábamos sí o suceden cosas impredecibles irreversibles exacto y ahí está la aceptación sí para poder seguir ante las grandes pérdidas exacto ante las grandes desolaciones económicas políticas bueno dónde está dios pero es ahí donde como versa una abracción él nos toma de la mano nos salsa ahí nos nos da su cariño como esa esa oración no que este la persona no ve los pasitos de jesús claro y es porque bueno en los momentos difíciles él nos sostuvo que después nos damos cuenta después que pasa todo el huracán todo una serie de cuestiones así como emergentes situacionales graves nos damos cuenta que el señor estaba ahí claro y tal vez los tiempos nuestros no son los tiempos de dios y hay que aprender a esperarlos este bueno y a transitar por la vida mientras mientras suceden cosas que no las comprendemos pero ahí está lo que usted ha explicado también como es la paciencia la oración la voluntad la tranquilidad el silencio para esperar y y después seguramente nos daremos cuenta por qué sucedió tal o cual cosa exacto sí sí que seguro que es un gran aprendizaje una gran enseñanza o que se cierran ciclos de nuestra vida y hay que avanzar en otras cosas por ejemplo exactamente o tomar otros rumbos que tal vez no es el adecuado porque siempre seguramente suceden cosas que son buenas para uno y no las entienden de momento sí me encantó y seguimos a un Jesús crucificado entonces eso implica que nosotros tenemos que morir diariamente a las faltas de perdón a toda una serie de por ahí de sentimientos desencontrados con que tenemos contra dios pero bueno nuestra misión es abrazar la cruz es difícil pero este en fe podemos marchar a ese encuentro y resucitar tal cual morir y resucitar no usted lo dijo la fe y la confianza unido a la paciencia me encantó muchísimas gracias con nosotros Sandra Gómez guía de estos talleres de oración que se realizan en diferentes parroquias en diferentes instituciones es así Sandra sí 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 les dejo mi contacto para quienes quieran acercarse 156-73-14-31 y por ejemplo si yo recepciono estos mensajes y por ejemplo hay alguna persona de algún departamento específico llámese Rawson-Posito sí yo le causete yo puedo este derivarlas hacia los guías de esas zonas perfecto gracias muchísimas gracias muy amable por este espacio muchas bendiciones el gusto es nuestro y la bendición es nuestra porque haya llegado la palabra acá a nuestro a nuestro programa que precisamente tiene que ver con la educación para todos y la educación espiritual es muy importante así es muchas gracias bueno le invito que nos vamos al recreo ¿me parece? gracias hasta luego educación para todos el programa